En el municipio de Segovia pasó lo que ustedes van a observar en este momento en el video de cámara de seguridad, una balacera. Dicen las autoridades que dos hombres se acercan a un lugar comercial, allí le disparan a otro sujeto. Este pierde la vida, posteriormente inicia un enfrentamiento con la policía, un uniformado resulta gravemente herido y uno de los delincuentes también pierde la vida en medio de este hecho.